Desde demostración de drones hasta desafíos físicos es lo que se vivió en la Gincana 2024 UCI, en las instalaciones de la sede Pachacamac para los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Comunicación. Al inicio del evento, el experto Diego Lagos, más conocido como FAILO, dictó una clase introductoria del manejo de drones. Posteriormente, algunos alumnos tuvieron la oportunidad de usar estos dispositivos. ¿Cuán importante es el uso de drones para un estudiante de comunicación? Yo creo que es muy importante en la actualidad porque en todos los trabajos audiovisuales te piden usar drones, o sea, tomas aéreas aunque sea para una introducción o para algún momento en el video que quiera mostrar la locación. Y creo que en este momento es algo que sí o sí necesitan tener. Los alumnos fueron distribuidos en cinco grupos, representados por los colores rojo, azul, verde, blanco y negro. En cada juego ellos compartieron momentos de diversión y compañerismo y pusieron a prueba sus habilidades de trabajo en equipo. La segunda parte de esa gincana ya es la parte recreativa, la parte de que ellos participen en actividades de, por ejemplo, saltar la soga, penales, tres pies, para que puedan, digamos, tener este espacio deportivo y recreativo además. Efectivamente, con esta gincana se buscaba la recreación y confraternización de los alumnos de la Facultad de Comunicación. Ellos muy motivados participaban y alentaban con el fin de que su equipo viera lo mejor de sí, tanto en cuerda, penales, hostales y otros juegos. Es, wow, súper bonito. Ahorita en este ambiente que estamos es maravilloso. He conocido a más gente y súper genial, de verdad, por la carrera de comunicaciones. Y la misandrita que está ahorita haciendo nos barra increíble. Esta es más o menos la cuarta o quinta vez que soy capitán. Ahorita estamos arrasando, solo dejaré que avance el proceso y al final celebrar o ponerme triste, nada más. Sin duda, los alumnos se llevarán un grato recuerdo de cómo empezaron su primer ciclo compartiendo un día de confraternidad. No solo con sus compañeros, sino también con autoridades, profesores y coordinadores. Ay, que se esfuercen a mil, que sientan, que puedan vivir a través de sus emociones esta carrera, que es creo lo más enriquecedor que pueden tener. ¿Con qué reflexión te quedas de esa actividad deportiva? Bueno, una reflexión me quedo que nos ayuda a trabajar en equipo, ¿no? Como que comunicadores vamos a necesitar a trabajar mucho en equipo y nada, bueno, llevarnos bien con todos mis compañeros.